hola mi querido público les habla su pequeño gigante y oscar sarante quiero informarle que estoy aquí en la ciudad de nueva york y en unos minutos me van a hacer una cirugía de la nariz como especie tengo no sino si sino que no respiro bien en los conductos de las fosas nasales y si lo dejo a través de los años no podré respirar no tengo nada en mi garganta gracias a dios pero necesito las oraciones de todos ustedes y los comentarios y que me ayuden a orar y a decirle al dios todopoderoso para que todo salga bien que dios le bendiga y cuando todo esté perfecto o entonces yo le diré ya según cómo va la cosa gracias gracias que dios le diga mi público lindo y